Bendiciones, hola que tal, un abrazo para todos ustedes en este día tan maravilloso que nos regaló el Señor. Una vez más Dios nos permite ir a lugares a llevar algunas donaciones de alimentos. En esta ocasión nos acompañó nuestro amigo y hermano del Pastor Marc, un hombre muy especial, un siervo de Dios que trajo a esta nación hace muchos años y está haciendo una labor muy tremenda por el área de Potrerillo. Así que damos gloria por él, también por Jorge Flores, por siempre el entusiasmo, siempre la apertura y el deseo de ir hasta donde el Señor le dé las fuerzas para alcanzar y tocar a muchas personas. Hoy nos correspondió ir específicamente a los lo que fue Gariché, fuimos a Equicito, fuimos a Jacú, San Isidro y terminamos en la iglesia cuadrangular de Paso Canoas del Pastor Nixon. Fue un tiempo muy especial. Agradecemos a Dios lo que nos permite hacer en su misericordia y esperamos que cada día que pase podamos aumentar un poco más las ayudas que nos llegan de nuestros hermanos allá en el norte. Así que damos gloria al Señor, oremos a Dios, pidamos dirección, pidamos sabiduría porque realmente necesitamos que la mano de Dios esté con nosotros y nos dé sabiduría para avanzar hasta que Cristo venga. Bendiciones, un fuerte abrazo y recuerden, Cristo viene pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!